Música Elementos del ejército mexicano lograron la detección y destrucción de un narco campamento en el municipio de Jala. Esta acción ocurrió tras una denuncia ciudadana anónima en la que advertían al personal militar sobre un narco campamento cerca del camino que conduce al volcán El Seboruco y a aproximadamente 2 kilómetros de distancia de la autopista Tepic, Guadalajara. Al arribar al lugar referido, los elementos del ejército mexicano adscritos a la 13 zona militar con sede en Tepic localizaron un laboratorio habilitado con instrumentos y percursores químicos para la elaboración de la droga conocida como cristal. Música 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 Música